Las luces me quema la cara, no te puedo hallar Como salir de este castigo, soy prisionero de un ritmo cruel Y aquí estoy, no es quebrajándome Hay anarquía en mis movimientos y al mismo tiempo Alguien los controla, se van cayendo mis digamentos Yo no puedo ser libre sin vos Dame, dame una pista, algún castro para hallarte Estoy bailando una danza, Roma quisiera escamarme Dame, dame una pista, algún castro para hallarte Estoy bailando una danza, Roma quisiera escamarme Las luces me quema las manos, o la depresión, nadie puede detenerse Soy una mueca absurda, fingiendo diversión, deseándome Dame, dame una pista, algún castro para hallarte Estoy bailando una danza, Roma quisiera escamarme Dame, dame una pista, algún castro para hallarte Estoy bailando una danza, Roma quisiera escamarme Dame, dame una danza, Roma quisiera escamarme Dame, dame una danza, Guy, dame una danza, Roma quisiera escamarme Estoy bailando una danza rota y quisiera escaparme